Móvil nos invitó a ser parte de su Móvil Experience en México de una forma muy especial, ya que tuvimos la oportunidad de entrevistar de primera mano al piloto de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez. El que sin duda es el volante mexicano más importante y mediático de las últimas décadas, nos contó sobre algunos de sus hábitos más personales. Habló de los aspectos más humanos de su vida, como el amor, y se sincera sobre las virtudes que le gustaría tener como persona. Minutos Únicos, donde vimos a un Checo relajado y motivado, previo a una de las carreras más importantes de su vida. ¿Y qué es lo primero que haces cuando te despiertas por las mañanas? Tengo el mal hábito, que lo uso todo el tiempo de agarrar el celular en la mañana. ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas al trabajo con la escudería? ¿Tienes un horario? No todo el tiempo, pero cuando le dedico puedo estar alrededor de unas tres o cuatro horas en llamadas con los ingenieros, pero siempre tenemos un día completo donde vamos a la fábrica, estamos con los ingenieros, en el simulador, en el zapato. Checo, ¿para ti qué es el amor? El amor es todo, ¿no? Es lo que mueve al mundo y es el hacer y pensar todo desde el amor, lo que es cuando encuentro la felicidad. Oye, ¿se puede amar a un auto? ¿Tú amas a algún auto? Cuando me hace ganar, sí. ¿Cuándo me ha respondido? Bien hecho, gracias por terminarlo con nosotros, buen trabajo. Esto es para ustedes, chicos. ¿Cuál es la pregunta más frecuente que te hacen que odias responder? ¿Cómo va tu adaptación a Red Bull? Si tú fueras periodista como yo, ¿qué le preguntarías a Checo Pérez? Si ganara el Gran Premio de México, pensarías en el retiro. ¿Y por último, qué virtud desearías poseer que aún no tienes? Creo que... Resilience, ¿no? Resilience. Resilience. ¿Cómo lo... Resiliencia. Resiliencia. Ok. ¿Qué te gustaría hacer si una fueras pilota de Fórmula 1? Me gustaría ser banquero de bolsa. Ok. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias a ti.